Yo tengo un Cristo de Poder 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 Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al camino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al camino Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al camino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al camino ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene a las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús viene a las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Mi alma volará Ni alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí, cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da En cada culto, así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Al son de la trompeta mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. ¡Santo! Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tumba se levantó, se levantó, se levantó La tumba se levantó, se levantó Yo tengo un grito de poder De la tumba se levantó, yo tengo un grito de poder La tumba se levantó, se levantó, se levantó La tumba se levantó, se levantó, se levantó La tumba se levantó Aleluya, poderoso Señor Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Te alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al alfino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al alfino Te alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al alfino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al alfino Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Música Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Música Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Música Se siente el fuego del Espíritu Santo Música Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad, liberación Liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día Aquí se siente la presencia de Dios 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 ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día En cada culto Así que A congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Se moverá Te moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Paseate, Nazareno Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese grito a la bollón, porque el juez le saltó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Con su poder. Gracias. 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 , . Así pasará, por eso hermano, seguí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá, el Evangelio se acabará, como te siento así pasará, por eso hermano, seguí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. ¡Gracias por ver el video! Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, fuego, fuego, la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, Así como Elías, profeta de fuego, así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego 20 costes, 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 de la cabeza a los pies. Música Un saludo a la colonia San Manuel, y al hermano Rafita, gocese. Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, fuego, 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 la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, así como Elías, profeta de fuego, así como Elías, profeta de fuego. Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés de la cabeza a los pies Fuego pentecostés, fuego pentecostés, fuego pentecostés de la cabeza a los pies Fuego 20 costes, fuego 20 costes, de la cabeza a mis pies Fuego 20 costes, de la cabeza a mis pies Fuego 20 Cortés, fuego 20 Cortés, fuego 20 Cortés De la cabeza a los pies Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y anqueles bajaba, y anqueles subía Y anqueles bajaba, y anqueles subía Pero era la hora de Dios La que Jacob veía Unción, poder y fuego Eso es lo que creemos Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Unción, poder y fuego Eso es lo que creemos Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, no era la sombra ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Música Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya!